A las claritas del día Un sí, pero no Uf, qué fría está Qué poco te ha faltado Un poquito de espuma Tengo los dedos despellejados ¿Sabe herder gordo? Fino Elegante Va a saltar al levante Pues yo creo que se va a meter poniente No importa Te tiene que gustar Hoy está pegando bien el Lorenzo Viejo verde ¡Ay, qué paciencia! ¡Olé! Se te ha caído un luna Señorío Nobleza Respira hondo Mira, escucha Qué pellizco Una muertecita, moja Mira, se está poniendo colorada Anda Ponte guapa Estudia o trabaja Estoy morido Cultura Cultura Vímelo Vímelo Nido Vímelo 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 Guillo Vímelo Vímelo Guillo Vímelo 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 Venga El puerto El puerto de Santa María Vímelo Vímelo ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Gracias.